Hay una enfermedad muy frecuente que cada vez que la diagnostico los padres piensan que los estoy cargando, que es un chiste, que se llama síndrome mano-pie-boca. El síndrome mano-pie-boca es una enfermedad eructiva producida por el virus Coxsackie. Que sea una enfermedad eructiva ya nos está hablando que va a tener un periodo de incubación porque es por un germen que nos atacó y dentro de las eructivas hay infecciones virales e infecciones bacterianas. El síndrome mano-pie-boca es una infección viral, está provocada por un virus que se llama Coxsackie. El virus Coxsackie entra a nuestro organismo a partir de una persona que está enferma. Puede tener simplemente una angina, puede tener un catarrito o puede estar recuperándose de un síndrome mano-pie-boca. Al respirar esa persona eliminó virus, seguramente es un niño que estuvieron en contacto y el paciente recibió esos virus. Al recibir el virus lo primero que pasa es una angina. Es una angina que suele ser roja, muy dolorosa, con muchas ampollas. Suele tener cuatro a cinco días de fiebre muy intensa y al final de esta fiebre aparecen ampollas, inflamación y coloración roja en las palmas de las manos, en los pies y en la boca. Por eso se llama síndrome mano-pie-boca. Como la mayoría de las virosis es una infección muy leve. Simplemente provoca fiebre, provoca dolor, como no va a comer por tres o cuatro días. Puede llegar a bajar de peso, pero no compromete ni tiene otras complicaciones. Entonces, si tu hijo tiene un síndrome mano-pie-boca, lo que tenés que hacer es, en primer lugar, aislarlo. ¿Por qué? Para que no contagie a otros. En segundo lugar, tratar de hacer el mayor reposo posible. ¿Por qué? Porque cuando los chicos corren, se agitan, disminuyen las defensas y la infección se prolonga o empeora. En cambio, si hace reposo, no tiene que estar en cama. Imagínate tener en cama a un chico de dos o tres años, es imposible. Pero que no esté corriendo, que no esté saltando, que esté lo más tranquilo posible. De esa manera, sus defensas se pueden concentrar en la infección y va a controlar la infección. Una vez que desapareció la fiebre, luego van a desaparecer las ampollitas, desaparecen solas, sin dejar ningún tipo de secuela. Y lo último en desaparecer son las ampollitas de la boca, porque como en la boca hay humedad, pueden permanecer por más tiempo. Si esas ampollas son prolongadas y son dolorosas, podés hacer una mezcla con tres líquidos. Con un protector gástrico, que se suele usar cuando las personas tienen acidez, con un antialérgico y con un anestésico, que tu pediatra seguro que lo conoce. Y si dejas esta mezcla en la heladera y le das para hacer buches, le va a desinflamar esas ampollas y va a calmar el dolor. Después de una semana de evolución, ya no tiene más fiebre, las ampollitas están empezando a ir y se curó por completo de esta enfermedad, que es bastante inocente, pero los padres se asustan mucho, así que es importante que la conozcas. ¡Gracias!